Sí, mira, estamos PAMI a nivel central, está capacitando en todo el país a los centros de jubilados. En esta instancia vinieron los tres jefes más importantes de PAMI a nivel nacional y también vino gente de la UGL o la Unidad de Gestión Local, como decimos nosotros, de Río Negro, para capacitar a los centros de jubilados de San Antonio, Las Grutas, Balcheta, Sierra Grande y Viedma respecto del programa ProBienestar. El programa ProBienestar son los bolsones de alimentos que se entregan a los afiliados de PAMI. Estas capacitaciones vienen, el programa ProBienestar que es el bolsón alimentario, en el caso puntual es una directiva hacia los centros y de ahí volcarla a sus afiliados. Sí, en realidad PAMI trabaja, por supuesto, en combinación y en comunicación directa con los centros de jubilados porque hay muchos programas sociales que solos no podríamos hacer. Vos imaginate, por ejemplo, en San Antonio somos tres empleadas de PAMI para atender San Antonio, Valcheta, Sierra Grande y El Puerto. Sierra Grande, no, perdón. San Antonio, Las Grutas, Valcheta y El Puerto. Entonces es imposible abarcar todos los programas. ¿Qué hacemos? Trabajamos en conjunto con los centros de jubilados. PAMI le envía a los centros de jubilados, después de haber hecho un relevamiento, de quiénes son los afiliados a PAMI que tienen mayor vulnerabilidad social, les envía a los centros el listado y los capacita para que ellos, a través de un subsidio que les da PAMI, compren y armen los bolsones de alimentos. PAMI, obviamente, que les da cuáles son los alimentos que tienen que comprar y que tienen que incluir en el bolsón. Hoy se está cambiando un poco esta modalidad de la cantidad de alimentos, se va a hacer, y para eso estamos hoy, se va a hacer un bolsón mucho más mixto, que tenga más verduras, que tenga más frutas, que tenga... Por eso está la doctora García, que vino de Buenos Aires, que es la jefa de seguridad alimentaria de PAMI a nivel central. En cuanto al seguimiento que se hace, la vulnerabilidad de la gente de tercera edad, ¿hay asistentes sociales de PAMI o hay asistente social contratado para seguir de cerca la situación de cada persona que tiene este problema? Mirá, nosotros, la asistente social que tenemos está en Viedma y ella tiene que atender, fíjate, con esa, Viedma, San Antonio, Balcheta, Sierra Grande, Las Grutas y El Puerto. Por eso cuando a veces dicen, el Estado está super poblado de empleados, a veces no están así, de acuerdo a las zonas no están así. Entonces, por supuesto que nosotros, como jefes de agencia, tenemos que colaborar con ella. Ella viene una vez cada tanto, ahora está viniendo bastante seguido, porque también a cargo de sociales está UPAMI, te acordás que hace poco comenzó. Los programas sociales son muchísimos, es amplísimo. Entonces, ella viene de vez en cuando, yo voy en la agencia tomando las necesidades, le voy enviando las urgentes, las que consideramos que son urgentes, las otras, bueno, cuando ella viene, va, visita, la acompañamos, así nos manejamos. Obviamente que el centro de jubilados también, los centros jubilados nos vienen a, me vienen a decir, Claudia, fíjate, acá, allá, aquel, bueno, voy, hago la visita, le informo a Alicia, que es la asistente social, ella viene, trabajamos mucho en conjunto con la gente del hospital, de sociales del hospital de San Antonio. Así que bueno, así es la historia. En cuanto a otras prestaciones, el PAMI, ¿cómo está en la zona Atlántica o en la zona de San Antonio, en este caso? Bien, muy bien. En cuanto a prestaciones médicas, estamos bien, por supuesto con las alimentaciones propias de nuestra localidad, ¿no es cierto? Las prestaciones médicas que no hay para nadie, no hay tampoco para los afiliados de PAMI, pero estamos bien, en aquellos casos donde hay que derivarlos, PAMI se hace cargo del pasaje, por supuesto, siempre que el afiliado no lo pueda solventar, y lo mismo en la estadía. En cuanto al lado del servicio ambulancia, hay un servicio ya que una empresa quedó definitivamente contratada, ¿por cuánto tiempo? Hasta fin de año, es por un año, la licitación se hizo por un año, y obviamente después con posibilidades de renovación o una nueva licitación. Sí, una empresa Cedit, que por lo que sé, ha comprado también ambulancias para acá, para San Antonio, así que estamos bien, por ahora no tenemos dificultades. En cuanto a la prestación de los centros asistenciales, ¿está Roca, Viedma y Bahía Blanca? ¿Cómo es, Claudia? ¿Cuánto prestaciones médicas cuando hay que hacer derivaciones? Ajá, tenemos un corredor que le llamamos nosotros, Viedma, en primera instancia, el Valle de Río Negro, y después Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires. Nunca para el sur, porque el otro día me venían a preguntar, ¿no puedo ir a Trelew? No, siempre es para el norte, ese es nuestro corredor. Bien, Claudia, ¿qué otras novedades surgen para la gente de la tercera edad en cuanto a novedades que tienen? Mirá, la última novedad que tenemos de nivel central es que se van a enviar a domicilio a cada afiliado, y esto aprovecho para decirles, no se desesperen, no vengan a PAMI, porque no se los vamos a entregar nosotros, les va a llegar a domicilio el carnecito plastificado, como la tarjeta de crédito, y esto va a demorar más o menos un año, o sea, no se desesperen, mientras tanto con el que tienen van a poder atenderse en todos lados, y no se lo podemos dar nosotros, les va a llegar a domicilio. Bien, ¿algo más para acotar, para agregar que yo no te haya consultado y quiera transmitirlo a la gente de la tercera edad? No, nada más, que por favor, aquellos que son diabéticos, vayan a su médico de cabecera y que se reempadronen, porque si no después tienen las dificultades de que no consiguen los remedios, que no consiguen las tiras reactivas, por favor, vayan al médico de cabecera y que los reempadrone, actualicen eso. Te agradezco y ha sido muy amable tu parte. No, gracias a vos, Carlitos, como siempre. No, gracias a vosotros.